Estos animales son muy versátiles y se pueden encontrar en bosques y montañas. Estas hienas son depredadores oportunistas y muy agresivos. Estas hienas son buenas cazando presas rápidas y ágiles, pero están perfectamente adaptadas para robar presas de otros depredadores. Debido a que tiene la costumbre de robar presas a otros depredadores, la hiena parda es la pesadilla de guepardos, leopardos, leones y perros salvajes. Los guepardos y leopardos son uno de los adversarios más comunes y generalmente abandonan a sus presas sin mucha resistencia. Los grandes felinos prefieren no correr riesgos en una pelea, porque incluso una pequeña herida puede impedirles cazar y satisfacer su hambre. Mientras que una hiena herida puede sobrevivir alimentándose de carroña.